Originario de la Ciudad de México, pero representante orgullosamente del estado de Nuevo León, Randall Willars, a sus 22 años de edad, cumplirá el sueño olímpico en París 2024 desde la plataforma de 10 metros sincronizados. Willars sostenta la medalla de oro olímpica juvenil en Buenos Aires 2018, además de medallas en Mundial Juvenil, múltiples campeonatos nacionales y campeonatos de Juegos Panamericanos de la Juventud. Willars se une al equipo de clavadistas de Nuevo León que conforman la selección nacional.